Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito Aquí no podemos cuando esté contigo Despacito, apacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito, apacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito